El Hotel Sol Palmeras del Grupo Cubanacán fue la primera instalación de su tipo en sociedad con una compañía extranjera, la reconocida Cadena Meliá. El acto inaugural fue presidido por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, el 10 de mayo de 1990. En nuestro país habrá que competir con muchos polos turísticos en el mundo. Esto será la primera industria, pero los más beneficiados serán aquellos que logren alcanzar mayor eficiencia, mayor eficiencia. Porque si no se marchan los turistas a otra parte. Y uno de los índices importantes con que se mide la eficiencia es por el número de turistas que quieren volver. Y querrán volver en la medida en que se les trate de manera excelente. Las palabras pronunciadas por Fidel en aquella ocasión memorable permanecen aún como guía para muchos de los fundadores del hotel. He podido cumplir lo que Fidel dijo porque hoy en día me mantengo todavía como camarera del hotel y me esfuerzo cada día para que todo salga bien y atender bien a mis clientes. El Sol Palmeras es uno de los hoteles que más repitente tiene desde que se fundó. Hay personas que vienen aquí con más de 74 visitas a este hotel, que eso es mucho decir. Y todo lo que llega se queda. Conceptos enunciados hace casi tres décadas, en una era difícil para la revolución, rigen hoy el desarrollo del turismo cubano, que como avizorara Fidel, constituye hoy el principal motor económico de la nación. Melvin Yuel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.